que vienen haciendo una labor extrema, una proeza en aras de co-natural a los deportistas militares paralímpicos que día a día con sus fuerzas y con su honor demuestran a la ciudadanía que sobreponerse a la actualidad es en realidad un reto un reto que es que el poder se defiende a favorito y es que el jurídico come nueve centímetros de verdad en esta su doigésima segunda realidad mantenida bastión de un norte, garantía de soberanía de la integridad nacional damas y caballeros dignos representantes de los deportistas paralímpicos que el día de hoy han hecho centrarse un infierno en esta trigésima segunda realidad en materia les expresamos los propósitos de agradecimiento por ese patriotismo demostrado por ese valor y esa interesa de sobreponerse a la universidad diferente que el mejor detalle que podamos hacerle es hacerle sentir que ese esfuerzo no es el malo y que no somos poquitos adornados a ese esfuerzo vamos a darle a todos los valientes tres reales militares que secuestran a la gran mayoría con la gran mayoría del interno nacional y que están los jodidos en este juego por el personal de paralímpicos militares 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 Vida el personal De deportistas Para el grupo de la iglesia Vida Vida el equipo Vida el equipo Vida Muchas gracias